Está con nosotros Georgina Reola, que sin hacer tanto preámbulo, ya voy a iniciar con ella para que nos cuente sobre esta obra que se llama Cangrejo y yo. Bienvenida, Georgina, y pues cuéntanos un poquito sobre Cangrejo y yo. Hola, muchas gracias por el espacio. Buenas noches a todos. Pues bueno, Cangrejo y yo es un monólogo que estamos presentando actualmente en el Círculo Teatral, los viernes de octubre. De hecho, reestrenamos el viernes pasado. Ya había tenido otra temporada precisamente hace casi un año. Fue en noviembre, se estrenó en Celaya y posteriormente vimos funciones en la Ciudad de México. Este, ahorita el montaje, este, pues eso se refrescó en muchos sentidos, no nada más por esta pausota en la que no dimos, este, funciones. Este, y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes, estamos como los tres pies del gato en Facebook y en Instagram. Este, ahí pueden encontrar promociones y descuentos y más información sobre, sobre el montaje. Pero, básicamente, el montaje de lo que va es un recorrido muy parodiado, muy simbólico y también metafórico en torno a mi experiencia oncológica de hace seis años. Todo con un tratamiento de humor. Ya, yo recuerdo que ya en alguna vez habíamos hablado un poquito de la obra en algún momento, este, que ya habían, pues ya tienen, es la primera temporada que van a tener. Este, que les, que en las temporadas pasadas, ¿cuál, recuerdas algún comentario en específico que te hayan dicho que se te haya quedado muy grabado? Sí, eh, las ganas de vivir, la motivación por las ganas de vivir, o sea, fue, es algo que menciono en algún momento del montaje, pero finalmente es lo que sucede en el teatro, ¿no? Cuando lo ves del otro y lo recibes, es otra cosa, ¿no? Entonces, eso, me, me choqueó mucho. Además, bueno, este monólogo tiene música en vivo. ¿Quién está haciendo la música? Claro, eh, corre a cargo de Luis Miguel Moreno, este, y precisamente él, junto con todo el equipo creativo, que si me permites, me gustaría presentarlo en unos momentos, este, pues nos ayudan a crear todo este universo estelar. Eh, si me permites, eh, menciono a los, a los demás compañeros, este, tenemos en la escenografía, gracias, en la escenografía y en la iluminación y en el diseño de unos videos que se proyectan multimedia, eh, a cargo de Edgar Mora, eh, en la, en el vestuario y en la utilería, eh, la diseñadora y creadora fue Azucena Galicia. También tuvimos el apoyo y asesoría de Víctor Ciañez en relación al, al movimiento. Y también nos ayudó con el diseño de la publicidad. Y también, este, nuestra productora Viridiana Mendoza. Entonces, entre todos en esta nueva temporada, eh, con sus propuestas, su creatividad, su sensibilidad, pues eso, se redondea toda la, la propuesta. Ay, no te escucho, Samantha, de hecho, creo que, ah, sí, listo. Tenía apagado. Sí. Sí, ya vieron en la temporada cangrejo y yo, la temporada pasada o las temporadas pasadas, este, eh, ¿cómo les dirías tú a las personas? ¿Pueden volver a venir y pueden, tal vez, no sé, encontrar algo diferente, descubrir algo, algo nuevo? ¿Qué, qué puedes ofrecer a, a quienes ya lo vieron para que lo vuelvan a ver? Pues, de hecho, ya hay personas que repitieron y es maravilloso que siguen vibrando con, con nosotros en el montaje. O sea, las palabras siguen siendo de, eh, de admiración, de gratitud, eh, y de mucha, este, mucho, eh, están muy conmovidos en general. Entonces, creo que, eh, siempre es bueno ver un recordatorio de por qué está chido estar vivo. ¿Cómo has evolucionado tú, que, que fue parte de tu experiencia, este, o qué has aprendido tú durante todo este, este proceso? Porque, a final de cuentas, uno, conforme va avanzando, conforme va repitiendo las funciones, conforme, este, va pasando el tiempo, este, muchas veces también le van cayendo muchos veintes, que a lo mejor, en las primeras funciones, o en los primeros, en las primeras temporadas, no, no te caían. Que puede ser que tenga que ver con nuestra madurez, o con, o con, no sé. Pero, ¿hay algo en ti que, que sientas que ha cambiado, o que has aprendido, o que ha evolucionado a través de todo este proceso? Ay, claro, claro, Samantha, como, como bien lo mencionas, este, mientras van, se van, eh, nutriendo los montajes, con más funciones, pues también una como actriz va encontrando otros matices, otros, otros lugares, que si bien es el mismo recorrido, pues uno no es el mismo, ¿no? Y, eh, digamos que en una cuestión técnica, o, bueno, sí, sí, técnica, eh, en relación a la temporada pasada, yo la viví un poco, bastante estresada, porque, eh, como este proyecto nace, a raíz del proyecto, este, del beneficio de FONCA, que ahora es sistema de apoyos para la creación de, se me olvida el resto de las palabras, las siglas, pero, bueno, este, teníamos el compromiso, el reporte, o sea, cumplir precisamente con el proyecto, ¿no? Que todo salió muy bien, pero yo también particularmente tenía una agenda apretadísima, siento que, eso, llegué con mucho, eh, mucho atropello. Y ahora, eh, si bien también lo debes de saber, ninguna apuesta está lista para el estreno, en realidad, este, nos fue bastante bien en ese aspecto. Claro que siempre hay detallitos por pulir, pero creo que, eh, he ganado mucho, mucho matiz en muchos momentos, eh, voy afinando mi escucha con el público, siempre la retroalimentación con las personas es maravillosa, este, entonces creo que, como bien mencionas, la palabra madurez, este, me está aportando mucho en ese sentido, y, bueno, eh, sostener un unipersonal, eh, implica muchas cuestiones, ¿no?, no nada más técnicas, creo que también por el tema tan personal, eh, me requiere, ¿no?, este, ciertos retos, pero de verdad lo estoy disfrutando muchísimo. Oye, ¿cómo fue que, que decides tomar, pues, como dices, este tema que es tan personal, que a veces, pues, también es muy doloroso, ¿no? Este, y que, pues, al final de cuentas no hay forma de no involucrarte, es, es, tú, prácticamente tú eres el personaje, ¿no? Entonces, eh, muchas personas podrían decir, no, yo prefiero no tocarlo, prefiero, este, pues, guardarlo para mí, o, es, es que puede ser muy complicado abrirte, ¿no?, a, a sentir, a, a lo mejor, pues, volver a pasar por sensaciones, por pensamientos, por, por, de todo lo, tal vez, pues, lo, lo feo, por así decirlo, ¿no?, o lo difícil, más bien, más bien lo difícil, lo difícil que, que ese, ese proceso, eh, de, de una enfermedad así, este, de, de dónde te agarras, o cómo agarras valor para decir, yo sí, me, quiero, quiero hacer este proyecto, y, este, y me pongo como a mí misma en, en este texto, pues, ¿no?, y no, y no decir, pues, no porque me va a doler, o porque me va a dar pena, o porque cualquier otra cosa. Sí, pues, creo que, eh, discúlpenme, olvidé mencionarla, precisamente de la mano de la directora y dramaturgista Andrómeda Mejía, este, pues, hizo todo este recorrido, este, bastante amoroso, eh, comprensivo, eh, creo que, eh, cuando yo estuve en mi tratamiento, yo, eh, evadí muchas cosas, este, ahora viéndolo en retrospectiva, pues, entiendo que no tenía tantas herramientas, más que mi sentido del humor, entonces, platicándolo con ella, y ella dándole estructura, eh, precisamente dramática, a cosas que yo escribí, eh, pues, decidimos llevar esto, ¿no?, o sea, compartir este mensaje, eh, porque creo que, creo que es muy valioso compartir que, incluso en la enfermedad, en el dolor, puede haber risa, puede haber humor, o sea, y, y no digo que, o sea, que tampoco caigamos, caigamos, perdón, en un extremo de ser tóxicamente positivos, ¿no?, este, creo que más bien, y es algo que me acaban de decir precisamente el día del restreno, eh, la constante en la vida es el cambio, ¿no?, entonces creo que, eh, para mí se convierte también en un constante reminder de, de por qué estoy aquí, de, yo sé que puede sonar muy ñoño, ¿no?, pero de verdad creo que, eh, así como es válido sentir borrachas, ¿no?, depresión o dolor, el chiste es no instalarse, y también aprender a ver, a voltear al otro lado, y creo que eso es lo que tratamos de compartir en el, en el montaje, y que se ha transmitido, se ha logrado. Muy bien, recuérdanos fechas, horas, este, eh, eh, y lugar, por favor. Claro que sí, este, estamos en el círculo teatral, está en la Colonia Condesa, la calle es Avenida Veracruz, número 107, todos los viernes de octubre, este, que en realidad ya nos quedan solo tres, este, a las ocho y media de la noche. Eh, de hecho, si nos siguen en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook y en Instagram como Los Tres Pies del Gato, eh, y mencionan que escucharon esta entrevista aquí en Proyectate Radio, les podemos ofrecer para este viernes dos, dos por uno, pero solo si mencionan la entrevista. Ahí está, entonces, pues, pidan sus dos por uno, mencionen la entrevista, mencionen el programa, para que vayan a ver, eh, este, Cangrejo y yo, y no se lo pierdan en esta temporada, si ya la vieron en las temporadas pasadas, pues, vuelvan a ir, porque seguro van a encontrar, este, o van a descubrir cosas nuevas, como cuando uno ve una película, este, y entonces ves, ves la peli, y entiendes cosas, pero la vuelves a ver, y como medio ya sabes de qué va, le descubres más, y luego más, y más, y así, y entonces está, está padre, porque dices, ¡ay, claro! ¿Por qué no lo vi desde, desde el primer momento, no? ¡Claro! Vayan a ver, este, Cangrejo y yo, porque es importante el, eh, tener sentido del humor, porque muchas veces sí es como, hay, hay que hablar del, del tema, ¿no? Una enfermedad siempre es como, ¡ay, no! Ya, ya como que todo se empieza a volver denso y oscuro, este, y a veces creo que en lugar de darles para arriba a las personas que tal vez estén en esa situación, les damos más para abajo, ¿no? Porque es esta cosa de compadecer, ¿no? Porque es importante el sentido del humor. Precisamente por eso, porque de entrada, como bien lo mencionas, o sea, y creo que se da muchísimo con el cáncer, apenas lo mencionas y ya, este, a mí me pasaba antes de enfermarme, o sea, luego, luego piensas muerte, ¿no? Y, uy, pobrecito, y ya le estás dando la bendición, ¿no? Y, pero creo que en general lo que también está increíble de este montaje y es parte de la retroalimentación que nos ha dado el público es que no es en realidad solo en relación con el cáncer, es con estar enfermo y hablar y externarlo y compartirlo, no nada más el paciente es el que vive la enfermedad, también los que están alrededor, entonces no es una obra para personas enfermas o solo con cáncer, o sea, es en general para todos, sobre todo por lo que estamos terminando de transitar, ¿no? Es una pandemia y creo que, pues, nos llevó a revalorar, redimensionar muchas cosas y qué mejor que sea con una sonrisota, ¿no? Con el sentido del humor. ¡Ah! ¡Está silenciada! Última vez, recuérdanos las fechas de temporada, dónde, cuándo, a qué hora, para que vayan a verlos y no se pierdan Cangrejo y yo. Claro que sí. Estaremos los siguientes viernes de octubre, son el 14, 21 y 28, a las 8 y media, en el Círculo Teatral, está en Avenida Veracruz, número 107, Colonia Condesa, no hay pierde, de verdad. Y para enterarse de más promociones y descuentos, síganos en nuestras redes, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Los Tres Pies del Gato. ¿Quieres tú dar tus redes? ¿Tienes página como artista? Claro que sí. Tengo mi Facebook personal, me encuentran como Gigi Arriola, se escribe con dos Gs, Gigi Arriola, y en Instagram, un poquito más complicado, es coqui-brincos-dieras, pero si entran a Los Tres Pies del Gato, ahí me van a encontrar etiquetada, así, otra vez, no hay pierde. Pues ahí está, también síganos para que, vienen proyectos, están en puerta, están preparando algo, ¿qué trae entre manos Los Tres Pies del Gato? De momento, algo nuevo, no, pero vamos a tener funciones de otro proyecto que se llama Ropa Sucia, que también aborda una temática muy interesante en torno al suicidio, y posteriormente también de Cangrejo y yo. Aún no tenemos confirmadas fechas, pero estamos en ello. Esperemos que sí, ya tuvimos por acá también, platicamos, acabo de acordarme de Ropa Sucia, de la premisa de esta parte de la ropa, está muy buena también, así que sigan las redes de Los Tres Pies del Gato, sigan a Gigi para que vean qué está haciendo, en dónde más la pueden ir a ver en teatro, y pues ojalá puedan ir a ver Cangrejo y yo. Muchísimas gracias, Gigi, por estar el día de hoy con nosotros. Les deseamos mucha mierda en su temporada. No se confíen, ya nada más son tres fines, entonces se va de volada. Sí, sí, sí. Sí, no se confíen, y aparte, no sé cómo vaya a estar el clima, pero también que prevenidos con las lluvias y eso, por favor. Por favor, así que pues bueno, acuérdense que si van, se toman su bonita selfie afuera, o le toman fotito al cartel, o lo que les dejen hacer ahí en el teatro, y no les digo en función, porque pues está chafa que estén sacando ahí luego el celular. Claro, claro. Pero presuman que puedan haber Cangrejo y yo, etiqueten en redes sociales, para que más gente pueda ir a ver este proyecto, y pues muchísima mierda, Georgina. Gracias. Ya saben que aquí tienen la puerta abierta, y cuando gusten venir a difundir más proyectos, con todo gusto. Ay, muchas gracias, Samantha, por el espacio siempre, tu amabilidad, calidez, de verdad, y a todo el equipo que no puedo ver, pero que sé que ahí anda. Pues muchas gracias, y pues bueno, por acá también estaremos compartiendo toda su información. Gracias, tengan buenas noches. Igualmente.